¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Y les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Sol y Luna para Android. Y antes de seguir con el modo historia, vamos a hacer un par de cositas. Primero, porque hoy es el día de Heracross. Por fin hemos completado todo lo que necesitábamos para hacer el último Awake. Y con esto chicos, la Mega Evolución. Así que vamos rapidito, le damos el último Awake. Y listo, perfecto chicos. Ahora sí, a evolucionar. Como ven, ya hemos conseguido todas las piedritas. Y vamos. ¡Evolución! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Y... ¡Perfecto! ¡Qué bonito que se ve de verdad! Ya está. Y... ¡Vamos a entrar por acá! ¡De verdad! ¡Qué bonito que se ve! Y tiene hasta el culito amarillito chicos. ¡De verdad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! SS es 648, subí bastante. ¡Tiene 185 de ataque! Esto es una bestialidad. Tiene 87 de velocidad. ¡Nam, nam, 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 nam! No está mal, no está mal. Pero tiene 185 de ataque. Es una bestia. Ya está chicos. Como saben, tenemos la naturaleza que nos baja el ataque especial y nos sube la velocidad. Así que vamos a ser un poquito más rápidos. ¡Tenemos 1800 de ataque! ¡Ojo! Tenemos velocidad de 930. A ver, vamos a comparar con nuestro Slaking. Uy, pues lo hemos dejado bastante atrás. Creo que Slaking todavía está en su forma normal. No lo hemos mega evolucionado. Pero aún así, 1800. Es por mucho el que más daño tiene. De verdad. Por mucho, por mucho, por mucho. Ah, por cierto. Tenemos también un Startup para nuestro Slaking. Ya sé que no lo vamos a dejar en el equipo. Pero tampoco lo vamos a resetear. Así que no está de más hacer el Startup. Así que vamos rapidito. Uy, esto ya ha subido. Un momento. Vamos a ver sus estadísticas. 1400. No está mal, eh. No está para nada mal. Pero no se compara con nuestro Mega Heracross. Que por cierto. Tengo que colocarle un movimiento de tipo roca. Para hacer frente a los de tipo volador. Que nos destrozan. De verdad. Nos destrozan por completo. Ya está chicos. Que más, que más, que más. Creo que eso es todo. El siguiente va a ser Wavile. Que por... Fufufu. Para este, para este. Pues nos falta bastante. Nos falta bastante. Tenemos 12 piedritas de la Wake. Está bastante lejos. Pero poco a poco iremos consiguiendo. Porque de momento... ¿Cuántos tenemos por acá? Esperen un momentito. Tenemos que capturar más. Porque tenemos... A ver. Hmm... Tenemos para uno. Tenemos para uno y medio. Tenemos para uno y medio, chicos. Tenemos para uno y medio. Ah... Urgente, urgente. Tenemos que capturar más. Sería bonito también que aquí ya apareciera... No es cierto. Nuestro Wavile para capturar. Pero... Es mucho pedir, ¿verdad? Es mucho pedir. ¿Hay alguno? A ver. Vamos aquí. No, no, no. No, chicos. No, no hay nadie. No hay nada interesante por acá para capturar. No, no es que nada interesante. Interesante para nosotros. De los Pokémon que necesitamos para nuestro equipo. Muy bien, chicos. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es... A ver. Vallitas, vallitas, vallitas. Perfecto. Todos con vallitas. Y este va a la cabeza. ¿Y cuánto nos falta para su Star Up? Oh, su Star Up ya está muy cerca. Con esto más va a ser una bestia, chicos. Con este Pokémon vamos a listrozar. Perfecto. Estoy muy emocionado. Como notarán. Ahora sí, vamos a seguir. Dice que tenemos que hablar con Marta acerca de Giratina. Muy bien. Vamos rapidito. ¿Dónde está la Martita? Por acá. Muy bien. Primer Pokémon. Digo... Perdón. Primer entrenador. Con el cual vamos a enfrentar a nuestro Mega Heracross. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Como estoy, a ver qué me saca. No hace un tipo de volador. Perfecto. Perfecto. Le vamos. A destrozar. A ver cómo le vamos a poner a este muchacho. Un Megahorn. Un Night Slash. Vamos con un Night Slash. Porque no queremos que falle. Y lo hemos dejado con 18. Lo hemos dejado con 18. Y se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. Perfecto. A ver. Un Megahorn. Aunque este tiende a fallar, la verdad. Pero vamos con un Megahorn. ¡Furro! Con 17. Nos falta. ¿Saben? 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 Conseguimos el último Star Up. Y de un golpe, chicos. De un golpe. Vamos a destrozar. Ok. Hay que cambiar. ¿O no? ¿Me la juego? Es que este tampoco es que resiste mucho. Ojo. No tiene mucha... Uy. Me la juego. Con Close Combat. Claro. Es perfecto. Una belleza. Una belleza. Heracruz. Eres un crack. No falles. No falles. Sí ha fallado. Ha fallado. No falles. Por favor. No falles. Ahí está. Uf. Qué... Oh. Qué bien. Qué bien se siente. Es una belleza. Tenemos baja la defensa especial con menos uno, pero... No creo que... ¿Saben? Le vas a hacer un Close Combat y con eso yo creo que... No, no, no aguantar. No aguantar. Es que no tiene que aguantar. Es Raichu. Por más mega Raichu que sea, no tiene buenas defensas. Ok. Ay, 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 ay. Hay que cambiar. Eh, aquí metemos... Aquí metemos... No, es que son débiles a tipo tierra estos. Necesitamos un movimiento de tipo hielo para este muchachón, ¿eh? Somos débiles al tipo... Uf, es que no me... Tengo que aprenderme a que somos débiles, chicos. Este equipo nunca lo había utilizado. No, ok. Le vas a hacer un... No, estos. 639. Uy, uy, uy. Vamos. Ah, claro. Tiene movimientos de tipo lucha. Lo había olvidado. Lo había olvidado. No, es que nos va a destrozar a los otros también. Vamos con Dragonite. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Me da cuenta que somos bastante débiles... A los movimientos de tipo lucha y a los movimientos de tipo... Tierra. Sí, 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 sí. Vamos, vamos a ver... Chuchín, 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 dice... Perfecto, como tú digas, muchacho. Estamos curaditos. Vámonos directo a hablar con Marta. ¡Marchita! Cuéntame tú, ¿qué tienes para decir? Niebla oscura, dice Gertina. Hay una posibilidad. No des... Oh, que no va a desaparecer así de fácil. Perfecto, perfecto, perfecto. Y completamos con esto. Y ahora sí, dice... Suficiente. Todo está... ¿Todo es una farsa? Reverse world. Bueno. Tenemos que ir a hablar con otro. Pero no sin antes enfrentarnos a un niño. Vamos. Yo quiero pasar al siguiente mapa de una vez. Perfecto. Perfecto. Ya está. A ver, a ver, a ver. Ok. Mega Charizard. Tiene... Oh, tiene momentos de tipo volador. Tiene momentos de tipo fuego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me la juego. Es que nos puede aguantar. Y si nos aguanta, nos destroza. Vamos, close combat. Creo que sí. ¡Huy! Mega Heracloss. Es una bestia. Es una bestia. Otro close combat. Claro que sí. Vamos. Vamos más rápidos. Oye, está muy bien. Estamos destrozando. Y me voy, me voy, me voy, me voy. Vamos a meter a nuestro... Ah, este muchacho no lo vamos a meter rapidito. Ahí está. Y... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No se ha quemado. ¿Qué? Se ha quemado. No, 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 no. No es efectivo. Mórete, por favor. Ah, me ha hecho usar mi vaya, comodio. Pero sí, ¿cómo me va a quemar? ¿Cómo y...? Ah, por favor, ya. Cae ya, cae ya. Porque eso se va haciendo más fuerte el ataque. Perfecto. Ahora, nos vamos, nos vamos porque estamos quemados. Ok, 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 ok. Necesitamos, necesitamos, necesitamos. Uf. Hubiera sido bien quedarnos con ese mismo, pero... Pero, 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 pero... Para, pa, 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 pa. Vamos a cambiar. Hubiera sido interesante quedarnos con ese mismo, pero no. Estábamos quemados. Estábamos quemaditos. No, 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 no. Close Combat. No, no, no. Vamos con este otro. Aunque tiende a fallar, pero por lo menos no nos deja las defensas. Por favor, dale de una vez. Oh. Ahí está. Perfecto. Ok. ¿Dónde está Megahorn? Creo que sí. No hagas nada tonto. Uy, perfecto. De verdad, ¿qué golpes metemos? Es una bestia. Me encanta este Pokémon. Es el nuevo líder. Vamos. Super efectivo. Pues yo también tengo algo para ti. Listo. Ya está, chicos. La hemos partido la cara. Muy bien. Ahora sí, tenemos que... Ahí está. Tenemos que desafiar al examinador. El examinador es así como... ¿Cuál sería la palabra? No es el profesor. Es el que... El encargado de supervisar los exámenes o algo así creo. ¿Al lago? Tiene que reportar esto a Hala, el rey de la isla. Como tú digas. Tenemos que... Ok, tenemos que desafiar a Marta y regresar al Freedom Road. ¿Por qué? Al Freedom Road. Oh, perfecto. Tinch, 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 tinch. Vamos a simplificar todo y nos vamos a partir la cara aquí. No te preocupes. Vamos a ver. No pasa nada con este. Vamos a hacer un ataque con Close Combat. Y hasta luego. Perfecto. Es que Mega Heracross es mi ídolo en este momento. Para este también tenemos un Mega Heracross. Vamos a hacerle. ¡Uy! No pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer con este otro tipo de roca. Quisiera de verdad un movimiento tipo roca o algo. Close Combat. Vamos. Ahí está. Hasta luego. Ya está. Y... ¡Oh! ¡Torterra! Mega Heracross. Creo que sí. ¡Toma! Ahí está. Aunque me encanta ese Pokémon también. Pero igual. Esto es una batalla. Y para ti... ¡Uf! ¿Qué le hacemos a este? Close Combat. Nos hacemos de otra. ¡Uy! ¡No se ha aguantado! ¡No! ¡Night Slash! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Perfecto, chicos! ¡Ya está! ¿Quién va a seguir por acá? ¡Ok! Close Combat. Y hasta luego. ¡Tuf! Es que Heracross puede solo, chicos. Puede solo. Es como el Gohan, ¿saben? Del juego de Saiyan Frontier. Es imparable. Bueno, de momento. Hasta que aparezca alguien y le parta la cara. ¿Saben quién nos hace mucho daño? Es ese Mega Aerodactyl. ¡Oh! ¡Cómo lo odio! Y lo tienen todos. Pero todos, todos, todos. Porque cuando cada vez que entro a la Victory Road siempre hay uno. Siempre hay uno. Y nada, mi pobre Heracross, pues no aguanta un golpe. No aguanta un golpe porque es muy débil al tipo volador. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Podemos, podemos. No creo que, aunque sí, este es un poco más... Un Close Combat debería ser suficiente. Y si no, pues vamos a estar en problemas. Muy bien. Perfecto. Arca 9. También. Aunque es más rápido. No. ¡Oh! Perfecto. Ya está. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien. Tipo normal, pues otro Close Combat. Y nos estamos bajando demasiado las defensas. Vamos a cambiar el Pokémon porque el siguiente, donde nos dé un golpecito... ¡Uy! Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. No, 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 no. Aquí metemos... Vamos con este. Ahí está. Al tipo Hada, tipo A0. Al tipo Hada, tipo A0. No, 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 no. Vamos. Ok. No sé qué ha pasado. ¡Uy! Ya está, ya está, ya está. Lo que vamos a hacer es... Este no hace mucho daño, o sea, ven. Me voy a hacer una danza de espada. Ahí está. Y le vamos a hacer una... Metal Claw. No, no hagas, no hagas tonteras, no hagas tonteras. Perfecto, 689. Le hacemos otra más. No, 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 no. Y listo. Hasta luego. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Perfecto. Vamos. 800. Pues lamentablemente no vamos a aguantar el siguiente ataque, así que vamos a cambiar. Aquí metemos a nuestro... Pues... Vamos a tener Slaking. A ver qué hace. Simplemente para que no se aburra ahí, porque hasta ahora no lo hemos sacado. No pasa nada. Y con un Slash debería ser más... No, con un Slash debería ser más que suficiente. Vamos. Listo, chicos. Es una bestia. ¡Cómo destroza! Estoy muy feliz con el equipo, la verdad, chicos. El anterior equipo también me gustaba y de verdad me gustaba bastante. Pero igual, este otro está bastante bien. Está bastante bien. Vamos. ¿Dónde es el lugar? Nos pregunta. ¿Regresaste al bosque perdido? Ok. No comprendo lo que me estás hablando. ¿Sabes dónde está? Regresé al bosque perdido. Oh, ¿quién es este? ¿Quién es esta persona? No entiendo las conversaciones, de verdad. Estamos... Oh, estamos en una zona. Estamos en una nueva zona, eh. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Idea interesante. Por lo menos aquí ya aparecen muchísimos más Pokémon en su... En nivel B, vamos a llamarlo así. En su evolución en B. Así que... Ok. Hay cositas. Oh, ya hay As. Perfecto. Ya empiezan a aparecer los de tipo A. Esto pinta bastante bien. O sea que tal vez si llegamos al siguiente mapa, aparezcan más de tipo A. De momento los que están aquí... Oh, interesante. Pero no lo necesitamos. Vamos a ver. Oh, oh. Tauros. Perfecto. El siguiente mapa promete mucho, chicos. De momento vamos bien. Con el tema de las restricciones tampoco estamos tan mal. Me refiero a las restricciones de nivel que no nos dejan avanzar. Porque ya estamos casi en nivel 60, si no recuerdo. Estamos bastante bien, chicos. Estamos bastante bien. Perfecto. Vamos a seguir rapidito. Wow, perfecto. Tenemos todavía tiempo. Pa, 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 pa. Acero, vamos a ver. Esta muchachona que tiene en su equipo. Ya está. Y no he leído nada de lo que me ha dicho. Debería poner... Sí, me voy a poner a leer. Vamos. Tenemos que... Oh, evidencia. Oh, sí. La evidencia del árbol. El árbol es el culpable de todo. Él es el que ha invocado a guilatina. Ahora a ver. Vamos a ver. ¿Ya las tienes? Qué rápido, dice. Así soy yo. Así trabajo. ¿El suelo, dice? ¿Huele a fantasmas? ¿O qué? No me preguntes cómo huele. Yo suelo venir aquí. No es suficiente, dice. ¿También necesitas ayudar a coleccionar hojas? ¿En el bosque? ¿En no sé qué bosque? Bueno, ahí están las hojitas. Bueno, pues... Estas deben ser bastante difíciles de sacar de esa planta. Las tengo. Oh, oh. Perfecto. Hojas frescas. Muchas gracias, dice. Listo. Estas hojas... Es una hoja de... Eichlintentemfores. No comprendo que será. Debe ser otro bosque. Muy bien. Perfecto. Ahora sí son frutos. Y... Son frutos, ¿verdad? Claro. Frutos al granjero, obviamente. Bueno. Tiene lógica. Tiene lógica, chicos. Este juego es muy lógico. Es bastante lógico. Vamos a ver. A la cazan. Perfecto. A este le vamos a perder. Aunque es más rápido, ¿eh? Es bastante más rápido. Somos de tipo... A ver quién ataca primero. Le voy a decir... Debería ser más que suficiente. Con esto... Uf. Que nos ha quitado bastante, ¿eh? Pero con esto... Ahí está. Yo hago más daño, ¿verdad? No es que haga más daño. Sino que él es más débil. Tiene menos defensas. Perfecto. Close Combat. Yo soy más rápido. Y hasta luego. ¡Oh! Qué bien se siente. ¡Oh! Ya vas a hacer un Megacorn. No se ha aguantado. ¡Oh! 6.47. Tengo que cambiar de Pokémon. Aventablemente tengo que cambiar de Pokémon. Ok, 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 ok. Tipo... ¿Qué le hacía daño este? ¿Dónde está mi pingüinito? Aquí está el pingüinito. ¡Oh! Entra, pingüinito. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. A ver qué va a hacer. Vamos a hacer una danza espada. Me ha dormido. Pues yo me la voy a jugar. ¿Qué ha hecho? 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Despiértate. Muy bien, muy bien. Danza espada. Danza espada. Vamos. No, que danza espada. Vamos a darle una vez. Ya me he cansado. ¡Cómo! Justo. Y otro más. Ahí está. Listo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok. Este puede ser un poco molesto. Este puede ser un poquito molesto. Lo que vamos a hacer. Vamos con la cuachita. Aunque no danza espada. Y el resultado. Ahí está. Ahí está. Perfecto. 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 Y le hacemos el Metal Cloud. ¿Cómo que sigue? No, ha explotado el desgracido. Ha explotado. Pero le hemos aguantado. Le hemos aguantado. Somos de tipo acero. Y hay que cambiar. Hay que cambiarlo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha... No he entendido. No he entendido. Hemos perdido las tres. ¿Ni mata? Vamos con WowBite. Vamos con WowBite. Vamos a hacerle uno de estos. Ah, claro. Ese movimiento. Pues nada. No, no, no. Este tiene movimientos tipo de lucha. Vamos con este muchachón. Este muchachón tiene movimientos tipo lucha. Si más no recuerdo. Por lo tanto no nos conviene. Vamos. Ahí está. Hasta luego. Perfecto. Ay, 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 ay. Hemos perdido las tres estrellas. Y vamos a... Uf. No, chicos. Se nos acaba el tiempo. Qué pena. Ah, quería seguir jugando. Bueno, ni modo. Vamos a dejar esto para el siguiente capítulo. Pero antes, un gran saludo para David Montes Pérez. Y para Mauricio Fuentes. Muy bien, chicos. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia. Dejenles un comentario. Si se les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, comparten un like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.